Pero un tema que causa malestar, polémica y que nuevamente envuelve a la comunidad educativa de la zona este tiene que ver con el Departamento de La Paz. Allí, en los últimos días, se ha realizado una denuncia en la Fiscalía de Santa Rosa. Esto tiene que ver con el paro de judiciales anterior que trasladar hacia el vecino departamento donde se ha denunciado la posibilidad de abuso a menores en una escuela alberga de aquel departamento. Lo que nos marcan algunos papás de los chicos es que esto dataría del año 2022-2023 y el docente habría sido removido del cargo por pedido de ellos en su momento sin saber lo que estaba sucediendo porque faltaba mucho al establecimiento. ¿Cómo se dieron cuenta los papás? ¿Cómo se enteraron de esto? Era una clase de educación sexual integrada donde uno de los chicos comenzó a abrirse y el resto de sus compañeros fueron acompañándolo en el relato y se trataría de más de uno de los menores abusados por este docente que ya no está en esta escuela, pidió cambio de funciones y creo, tenemos entendido por lo que nos han marcado los padres, estaría con licencia psicológica en estos últimos días. En el ETI por ahora no ha ingresado nada, la causa está en la edad de esto, porque claro, al estar todavía con el paro de judiciales en el departamento de Santa Rosa aún no ha tomado intervención la justicia penal. Muy bien, seguimos atentamente este caso, Oscar, que ya lo has comentado en algunas oportunidades, principalmente para darle la tranquilidad a la familia y por supuesto que se encuentre a los responsables que hicieron esta barbaridad. Sí, estuvimos charlando también con la gente de la dirección de escuelas de la zona este y nos marcaron que por ahora han activado el protocolo que se ejecuta en este tipo de casos, pero no hemos tenido mayores datos. En la escuela, por tratarse de menores, tampoco dieron demasiada información, aunque sí los papás con los que nos hemos mantenido en contacto nos han dicho que tienen que realizar el tratamiento psicológico a los chicos, porque después de haberse abierto de esta manera, la mayoría de ellos tienen temor a concurrir a la escuela porque se toman represalias o bien para pasar una situación similar.